En este momento quiero dar la bienvenida a César Pérez, él es exdiputado y es uno de los precandidatos presidenciales para estos comicios primarios. Muchas gracias por estar con nosotros César, bienvenido a DNews e informarle a la audiencia latinoamericana sobre cómo avanza este proceso. Primero consultarle si ya está definido, que efectivamente en el mes de octubre, en el 22, se van a realizar estas elecciones primarias. Efectivamente César, buenas tardes, mucho gusto en estar contigo con toda la teleaudiencia. En efecto, ya es una fecha firme, cierta, que el próximo 22 de octubre los ciudadanos de Venezuela van a acudir a las urnas de votación para elegir el candidato unitario que derrotará a Nicolás Maduro en las elecciones que deben celebrarse el próximo año cuando termina el actual periodo de gobierno en Venezuela. Se trata de un esfuerzo de la sociedad democrática venezolana y de una convocatoria de una comisión de personalidades de la sociedad civil no vinculada con los partidos políticos que son una garantía de imparcialidad porque forman parte del mundo académico, del mundo gremial, sindical, empresarial. Es decir, representan al conjunto de la sociedad y eso constituye un hecho muy positivo para esta invitación, esta convocatoria, de modo que los ciudadanos sean los que definan el candidato con el cual vamos a participar. Por eso yo estoy aquí presente como el aspirante a esa candidatura presidencial. César, cuéntanos un poquito cómo está organizado los poderes de la oposición, me refiero a los poderes políticos, para poder conocer cuántas tendencias hay claramente hasta el momento y definir una cantidad que debe consolidarse para de esta forma no buscar la atomización del voto que muchas veces terminó costándoles para finalmente derrotar a Maduro. Efectivamente, César, esa fragmentación del espectro político venezolano ha sido uno de los objetivos fundamentales de la estrategia del gobierno. Maduro busca dividir y desmoralizar a la sociedad venezolana y para eso ha penetrado a diversos sectores políticos, ha coaptado actores que simulan ser dirigentes opositores, pero en el fondo mantienen un nivel de entendimiento con el régimen de Maduro. Y esto es lo que ha confundido a la población, porque de momento muchos ciudadanos no logran captar con claridad quién está con una acción y quién está con la otra, o sea, quién está de verdad en la lucha opositora y quién de verdad está en la lucha democrática. En ese sentido, es muy importante poner de relieve que la primaria va a permitir con toda claridad definir el candidato unitario. Y hablo de candidato unitario, no hablo de candidato único, porque Maduro ya tiene personas preparadas para lanzarlas fuera de esta gran alianza democrática, a la cual concurrimos partidos políticos, sectores independientes, sectores, digamos, diversos de la sociedad, que aspiramos a dejar en manos de los ciudadanos la definición del liderazgo y de la alternativa que va a presentarse en el año 2024. César, habrá que dejar de lado varios personalismos, ambiciones personales para poder consolidarse alrededor de una figura que sea de aceptación popular, pero que también tenga la capacidad de impactar en la comunidad internacional. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en realidad figuras como Juan Guaidó, el expresidente interino, Enrique Capriles o Corina Machado, eran los que se conocen, al menos en nuestros países, alrededor de Venezuela. ¿Cómo catapultar a una persona que tenga toda esa cantidad de requisitos? Obviamente que no es una tarea sencilla, ya usted se refirió a tres distinguidos compatriotas que han estado disputándose la representación de la oposición a lo largo de los últimos 20 años. Y la gente está buscando un nuevo actor o unos actores que puedan expresar de manera más nítida su deseo de cambio, que puedan además ser factores de unidad. Esa es la razón de mi candidatura. Yo quiero ser el candidato que unifique esa diversidad, el líder que pueda ofrecerle confianza a todos los sectores del país, promotores de un cambio. Y por esa razón, luego de haber estado de gobernador de mi estado natal, el estado Táchira, y luego de haber recibido una inhabilitación por siete años de parte del gobierno de Maduro, hoy estoy hábil y estoy presentando mi propuesta de concertación ciudadana. Es decir, yo soy candidato, ciudadano, no obedezco a ninguna cúpula de ninguna de las direcciones políticas porque precisamente los venezolanos quieren que exista un liderazgo capaz de articular, de unificar y que no sea la expresión de un grupo político que quiere imponerse sobre los demás, hegemonizar o excluir a nadie. Ahora César, vamos para el 2024 porque la gran pregunta que seguramente se hacen los venezolanos, también los latinoamericanos es, ¿será posible que se realicen elecciones democráticas en Venezuela en el 2024? ¿Dará paso finalmente Maduro a que esto suceda? Muchos lo vemos con escepticismo. ¿Cómo están las condiciones para que ese escenario en el 2024 llegue a darse? Es razonable que exista escepticismo porque estamos frente a un sistema autoritario, frente a un régimen centralizado, autoritario, que controla todas las ramas del poder público, frente a un escenario de censura de los medios de comunicación, de persecución política, de cierre de medios de comunicación. Todos esos factores hacen muy difícil la lucha democrática y eso genera escepticismo. Pero nosotros estamos convencidos, en primer lugar, que el gobierno no va a tener otro remedio que el de aceptar la elección. Y digo aceptarla porque este año pasado, 2022, correspondía la celebración del referéndum revocatorio establecido en el artículo 72 de la Constitución. Nicolás Maduro negó el referéndum revocatorio, tuvo miedo de someterse al escrutinio popular y ahora en el 2024 no va a poder escapar de él. Entonces, si nosotros unificamos todo el espectro diverso de la sociedad democrática, si logramos motivar, como en efecto se está ya generando una dinámica de participación para que los venezolanos residentes en el exterior y los que estamos aquí dentro de Venezuela podamos votar, no tenemos ninguna duda que habrá una mayoría aplastante frente a la cual Maduro o acepta o incurre en un fraude tan monumental cuyas consecuencias hoy son... Y en ese sentido, por lo que dices, ¿cómo se están preparando para el control electoral? Que será fundamental para tener un mecanismo independiente que paralelamente, de acuerdo a la Constitución venezolana, pueda llevar el conteo de votos de una forma transparente. Nosotros estamos en esa fase, en la fase de articulación, de definición del liderazgo, es decir, de la candidatura, del programa y de la organización que permitirá estar presente en cada centro, en cada mesa, en cada rincón de Venezuela, controlando precisamente que los votos emitidos sean igualmente contados y computarizados. De modo que sean computados. Ese es el gran desafío que tenemos los líderes venezolanos para poder enfrentar con éxito la dictadura que encabeza el actual mandatario Nicolás Maduro. Cuéntanos, así a breves rasgos, de aquí al 22 de octubre, cómo van a ser para poder reducir la cantidad de los cuadros. Esto es algo muy importante para que no ocurra lo que tú mencionabas, que la gente esté confundida. ¿De qué va a depender, que digan ustedes, estas son las personas por las cuales se va a votar? Bueno, hay una posibilidad de inscribirse en la primaria, los líderes que tengan la vocación de encabezar esta plataforma, y en la medida en que representen algún factor, como dice el reglamento, que favorece a la primaria, que está por el cambio político, que además suscribe el documento de compromiso de gobernabilidad, que vamos a fijar los candidatos, pues en esa medida podrán participar. De modo que nosotros, entre esos yo, somos partidarios de tener una primaria abierta e inclusiva. Hay sectores que son un poco más estreitos, que buscan normatizar la no participación de personas que han estado haciéndole el juego al gobierno. Sin embargo, ya los que están en esa línea han expresado su no participación en la primaria. Es decir, por ejemplo, los directivos de los partidos judicializados por el gobierno ya han expresado que no van a participar en la primaria. Y no van a participar porque ellos responden a los intereses del gobierno y porque van a ser canalizados a presentar candidaturas por fuera de la unidad. Hecho que ya ocurrió, por cierto, hace un año en las elecciones regionales del Estado Marina, donde tuvimos un candidato unitario y las tarjetas de los partidos tradicionales, de los partidos conocidos en el país, fueron utilizadas para impulsar otra candidatura que finalmente salió derrotada junto con la del gobierno, habiendo logrado triunfar la unidad democrática venezolana. Eso va a ocurrir en el próximo año. Muy gentil con esta previa que estamos brindando en un hecho que será histórico, sin duda, el primer paso para poder ver si es que se avanza a unas elecciones democráticas en Venezuela. Un fuerte abrazo, suerte. Muchas gracias, César, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.